Y le pasaste por encima, le llamo en agonía a mi querer, se termina esta canción, decí darte. ¿Dónde vas tú? ¿O me voy yo? Pero esto no puede ser, voy a volar a otra sierra, y enredarme en otra piel, no te aguanto un día más, de mí no me solará. Este capítulo se cierra, y el infierno va a virar. ¿Dónde vas tú? ¿O me voy yo? Porque es que yo no me cansé, porque al fin no me mentirás. Tú mataste mi querer, se hicieron tu soledad, y ella no me engañará. Este capítulo se cierra, y el infierno va a virar. Y ya me contaron, que te compleja este clima. El gigante de G.E.L.D. Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje.